Vivencias Vivencias Entrevista Y ya estamos aquí, vamos a presentar el concierto clásico de la Filarmónica de Montevideo, la Orquesta Filarmónica de Montevideo brinda este concierto clásico el 29 de octubre a las 19.30 en el Teatro Solís con la dirección del maestro Daniel Hazag y las solistas Carolina Hazag en violín y Olga Bertinat en flauta interpretarán obras de Mozart, Danzi y Haydn y por ello los tenemos para conversar aquí al director Daniel Hazag y a la primera flauta Olga Bertinat, les voy a contar antes de comenzar a dialogar con ellos un poquito quiénes son aunque ya sé que los conocen, Daniel Hazag estudió flauta y dirección de orquesta en la Escuela Universitaria de Música complementando su formación con renombrados maestros en Buenos Aires, Bulgaria, Serbia y República Checa ha dirigido la Orquesta Filarmónica de Montevideo, la Osodre, la Banda Sinfónica Municipal entre otras en 2013 dirigió Magdeth y Aida de Verdi, en 2015 y 2017 fue asistente de dirección musical del Ballet Nacional del Sodre como flautista integró la Orquesta Juvenil del MEC y la Orquesta Juvenil del Sodre y de la Osodre actuó como primera flauta en producciones de ópera organizadas por Ópera Joven, Lyrics Sur y Punta Classic y se presentó integrando diversos conjuntos de cámara en las salas Nelly Goitinho, Zavala Muniz y Tarrosa integró el proyecto Aves Errantes con el profesor Osvaldo Budón participó del estreno absoluto de Dandy de Alberto Mañone y Horacio Ferrer en el Auditorio Nacional desde 2007 participa asiduamente en conciertos del Núcleo de Música de Montevideo y de 2009 y 2010 actuó en el Encuentro Internacional a la Calle en Mercedes Olga Bertinat es flautista uruguaya, se desempeña como segunda flauta y pícolo en la Filarmónica de Montevideo es egresada de la Escuela Municipal Vicente Ascone y se ha formado con grandes maestros también en Montevideo y Buenos Aires ha realizado diversos cursos de perfeccionamiento y ha participado en numerosas clases magistrales con destacados intérpretes del mundo y realizó una gira por Latinoamérica junto a la Shoah teniendo así la posibilidad de trabajar con grandes referentes como Philip Glass con quien además grabó un disco en Ecuador ha realizado actividades docentes y de cámara en festivales musicales de Colombia, Brasil, Uruguay y se ha presentado como solista en las principales orquestas en diferentes ocasiones pero qué honor, muy bienvenido, nomás leer el currículum ya estremece la piel yo les decía que son muy jóvenes, nos reíamos antes de empezar la nota muy bienvenidos Daniel y Olga, un gusto, un placer tenerlos acá muchas gracias dejame hacer una aclaración yo leí lo que me mandaron, si dije algo mal, tú corregime en 2013 lo que dirigí en Macbeth y en Aida fueron las bandas internas ah bueno, perdón por este, muy bien, muy bien se me paré el corazón no, 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 no sé, no sé, acá viste que uno tiene esos errores, bueno, lo arreglamos entonces pero bueno, estás a tiempo ¿cómo vienen los preparativos de este concierto del jueves? que vamos a estar escuchando música y quiero que nos cuenten acerca de este concierto que estamos expectantes, ¿no? para ver cómo va a salir, cómo vienen los preparativos, cómo vienen estos ensayos bien, 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 por suerte venimos bien hemos tenido un par de ensayos que han ido mejorando creo que notoriamente, creo que estamos, desde el primer encerro hasta hoy ya estamos bastante más tranquilos que en el primer momento, o sea que supongo que tengo fe de que el concierto va a salir bien estamos ansiosos y bueno, preparando un concierto en estas condiciones diferentes a las que estamos habituados, con pandemia, con exigencias, protocolos, horarios más disminuidos de ensayo pero estamos afortunados de poder estar sobre el escenario y bueno, con público, con nosotros, ¿no? eso es muy importante además de compartir este concierto particular los dos tienen en común que son flautistas ¿qué encanto le encuentran a este instrumento? qué pregunta, ¿no? nos descoloqué bueno, para mí en realidad no elegí la flauta principalmente o sea, para mí la música me podían dar cualquier instrumento que creo que hubiera tocado no es que por la flauta es que empecé a estudiar música pero me enamoré cuando empecé a estudiar ya empezaba con el piano y después empecé a estudiar la flauta y después seguí y bueno, me enamoré y ahí estás tú y yo lo que pasa creo que un poco también lo que pasa es que como mis padres eran mi padre era violinista, mi madre es flautista y mi hermana mayor arrancó para el violín y a mí me tocó tocar la flauta no tenía más remedio no te lo dejaba otra sí, sí, sí pero yo qué sé si volviera al principio y en vez de estar destinado a la flauta por una cuestión familiar me hubieran tirado cualquier otro instrumento creo que hubiera sido igual de feliz igual de feliz igual de trabajo y el hecho de estar también como mi madre trabajaba en la orquesta sinfónica del Sodre y mi padre tocaba de solista muy seguido entonces yo me pasé toda la infancia yendo a ver conciertos de la orquesta o sea del Sodre, de la Fira Armónica ver cómo funcionaban los ensayos ver a los directores y todas esas cosas y me fue tirando para ese lado no solamente para tocar sino para dirigir ¿hay una competencia entre el director y el flautista? ¿no? no no, se llevan bien sí, sí va llevándole yo la tosí un poco con Whatsapp mandándole trozos de lugares donde hay que mejorar ciertas cosas para yo estar más cómoda y para mejorar la obra así que pero somos compañeros de fila está por explotar el celular nada más que eso pero todo funciona bien en confianza Olga, en una gira que decíamos que estuviste en Latinoamérica tuviste la oportunidad de conocer a Philip Glass de tocar y grabar un disco con él ¿cómo fue esa experiencia? te tengo que preguntar porque fue muy estresante yo cuando leí eso los ojos me desorbita me imaginaba fue súper estresante pues se grabó en ese concierto se hizo la cuarta de Mahler y con él particularmente se grabó una versión que era un concierto para violonchelo de él que es una belleza que era súper difícil que es todo el estilo que Philip Glass tiene de escribir y que en general no es del todo sencillo y sí fue súper estresante porque para nosotros que éramos súper jóvenes en ese momento porque es una orquesta si bien es o sea no es que somos súper adolescentes pero no somos experientes estamos entre los 25 y los 30 años y sí, era fue intensa sí, sí, sí maravilloso Daniel te pregunto esa experiencia de participar en Dandy de Horacio Ferrer y Alberto Mañone mezclar ese Hamlet y el carnaval ¿cómo fue? fue muy entretenido fue muy entretenido porque porque lo que hicieron Mañone y Ferrer fue una una locura yo que sé supongo que va a haber otros es algo parecido capaz a lo que hizo Bernstein supongo con West Story que es como Rumi y Julieta transportado a Nueva York y lo que hizo Ferrer fue como agarrar Hamlet y traerlo para Río de la Plata un poco una cosa así los voy a invitar los estoy sacando de tema pero ahora vamos a ir al concierto porque bueno para que la gente también vea detrás del concierto que van a ver los grandes artistas que los estamos invitando a escucharlos y a que los conozcan también y vamos a escuchar un fragmento del concierto para violín y orquesta número uno en si bemol si me corrigen o mayor no, si bemol mayor de Mozart y luego les voy a pedir que me cuenten acerca del concierto para que la gente ya vaya viendo lo que va a escuchar y ustedes nos van a contar de esto que vamos a escuchar y luego les voy a pedir ¡Gracias! Y estábamos escuchando este fragmento de Mozart Y cuéntenos del concierto, porque bueno, ahora los derive mucho ¿Y qué invitamos a la gente a escuchar el próximo jueves? Puede ser, ¿sí? Sí, 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 y del concierto 1 lo que tiene, pobre, es que los cinco conciertos de Mozart Mozart los escribió muy pegados uno atrás del otro cuando no tenía ni 20 años Lo cual para Mozart no quiere decir nada, pero bueno Y la mala suerte que tuvo el concierto 1 es que el 4 y el 5 sobre todo se hicieron muy, muy, muy famosos O sea, siguen siendo muy tocados por todos los oyistas internacionales El tercero también un poquito menos Y el 2 y el 1 como que no gozan de la misma popularidad Pero el concierto en sí está perfectamente escrito Es Mozart desde la primera hasta la última nota El segundo movimiento es maravilloso Y funciona, funciona muy bien Como todo lo que escribió Mozart casi siempre es excelente Y también tenemos para escuchar de Franz Danzi Concierto para flauta número 2 en re menor Y vamos a escuchar un pedacito y me van a contar de esto al final Y vamos a escuchar un pedacito y me van a contar de esto al final Y vamos a escuchar un pedacito y me van a contar de esto al final Y luego hay que le dame concierto por los conocimientos colesivos Y justamente estamos adelantando al tercer movimiento porque si no las flautas no las vamos a escuchar, se nos van a ir los minutos, es complicado de veces compaginar exactamente, vamos a pasar porque me decías Daniel que en el tercer movimiento, y Olga también, que es cuando se empieza a lucir la flauta, ¿no? Sí, la flauta se luce siempre, lo que pasa es que el primer movimiento tiene una introducción de la orquesta que dura un par de minutitos, o sea que íbamos a escuchar a la orquesta tocando y preguntarle a Olga cómo se va a sentir cuando tenga que hacer tiempo hasta que lleguemos a su entrada. Claro, claro. Bueno, ahora sí lo vamos a ir escuchando, el tercer movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, si nos quieren contar algo de esto que estamos escuchando y de este autor de Frank Danzig que en realidad no es tan conocido popularmente por la gente, no digo por los músicos. Pero vivió en una época muy agitada de la música europea, sí, porque él era contemporáneo de Beethoven y conoció a Mozart de joven, así que vivió en una época movidita. No es tan conocido, es verdad, a pesar de que su carrera fue bastante prolífica, escribió bastante de todo, óperas, música religiosa, pero es más conocido por su música de cámaras, que lo conoce más por los quintetos para vientos, pero el concierto para flauta es precioso y bueno. Es un compositor y director y violinista alemán. Y tenemos, bueno, vamos a escuchar algo de Haydn. Y violonchelista. Y violonchelista también. Bien, y vamos a escuchar si tenemos algo de Haydn, le vamos a pedir a Alejandro. Creo que es la sinfonía número 88 de Haydn. Haydn, le vamos a escuchar si tenemos algo de Haydn. Haydn, le vamos a escuchar si tenemos algo de Haydn. Y es, es, tendríamos que tener muchos más minutos para poder entrar y escuchar todo detenidamente, pero me gustaría que nos cuenten por qué estos tres compositores, por qué se reunieron en este mismo concierto. ¿Sabemos por qué se reunieron en este concierto? No sé por qué se reunieron. Lo que pasa es que con todo esto de la pandemia, además de todas las complicaciones a nivel de cantidad de público que entra, se han tenido que rearmar las programaciones de la orquesta nuestra y de todas las orquestas. Y una cantidad de fechas que estaban tomadas para un solista que iba a venir de por acá o de por allá de otros países, se tuvieron que reorganizar con los solistas que iban a tocar de la orquesta, los solistas de acá de Uruguay. Y en este caso se juntó a Carolina, que iba a tocar Mozart, creo que ya desde antes. ¿Vos ibas a tocar Danzi también? Olga, que también iba a tocar Danzi. Y iban a tocarlo en conciertos separados con otro resto de programas, no sé si iba a ser en el teatro o en... No me acuerdo. No sé, como hay algunos conciertos de la filarmónica que se hacen, los famosos conciertos descentralizados, que se hacen fuera del solís. Sí, el Danzi va a ser descentralizado. Y que generalmente son conciertos un poco más breves. Entonces, al juntar todo en la sala del solís, que es la única que podemos hacer para que la gente pueda estar a cierta distancia, dijeron, bueno, vamos a aprovechar que tenemos dos conciertos relativamente breves en el mismo programa. O sea, Mozart y Danzi. Y nos queda un ratito para una hora solo de la orquesta. Y ahí el que queda mejor es Hayden, porque... Primero porque es una orquestación casi igual al máximo que usamos en los conciertos, que es la de Danzi. Y más una flauta nada más. Y es una sinfonía breve, dura menos de 25 minutos. O sea, que para rellenar un programa que no se nos vaya demasiado largo, que el público no tenga que salir a tomar aire y volver, o sea, se puede hacer todo el corrido. Y con todas las condiciones, se reunieron estos tres compositores. Y va a estar muy lindo, entonces, recordarle a la gente que este próximo jueves 29 de octubre a las 19.30 van a estar brindando este concierto clásico a las 19.30 en el Teatro Solís. Así que quedan todos invitados. No sé si hay algo del concierto que nos haya quedado que quieras contar o decir o algo. Está todo hecho. Esperamos. Que los esperan, que los esperan a todos. Y bueno, mucho éxito. A todos no, a todos no. A todos los que entren. A los que puedan. A los que puedan. Sí, pero capaz que después transmiten vía streaming. Creemos que este concierto no. Creo que no. Creemos que este concierto no. Este no. Bueno, yo pregunto porque a veces lo hacen. Y cuando se agotan las entradas, bueno, este no, pero en otras ocasiones sé que los he visto. Un placer felicitarlos por la carrera que llevan hecha, que es maravillosa y sé que van a seguir triunfando. Bueno, un gusto tenerlos acá. Mucho éxito. Y bueno, los esperamos en cualquier momento. Gracias. Muchas gracias. A nosotros por acompañarnos. A Daniel y a Olga, un placer. Bueno, y mucho éxito. Gracias. Hacemos una breve pausa y continuamos luego de la pausa aquí en Vivencias por Radio Nacional.